¡Suscríbete! 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 Este es un pequeño museo con toda la información. y el wall y ahora lo que está viendo en la base de todo lo que está viendo ahora en el libro de oro y de esta historia yo todo lo que hay aquí tú pases Yo ahora te pongo el protocicleto del Mátri Mántir, que estábando con 15 minutos de ir a la vuelta. Quizás hay buses y autos que están disponibles, si puedes ir con ese bus, pero no tienes que ir a la vuelta. Vamos a ver qué es lo que hay. Y otra cosa, hay que tener pases de recibir, los pases son de aquí, así que hay que tener pases de ir a la vuelta. así que finalmente se ha llegado a Matrimandir y el Matrimandir es en Oroville en Oroville fue descubierto en Oroville en 1968 y el Matrimandir se ha creado en el Matrimandir no se basa en la Igualidad aquí hay gente medita y también hay gente hay que tomar pases cuatro días antes he tratado para pases, pero ahora no se ha llegado y el Matrimandir también dice el Soul of the City entonces si tienes que ir a Pondicherry y también hay que tomar pases también en la noche en la mañana, el día de la mañana, por lo que puedes ir a la mañana y yoga y meditarse y el que se llama la región se llama la paz en este área y el que se llama la guardia la paz y 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 ahora estamos pasando y el agua tiene que tener mucho tiempo para tomar agua, es muy largo de 30 minutos y el agua tiene mucho calor y el agua tiene mucho calor y el agua tiene mucho calor y ahora vamos a ir aquí, hay un café en Auroville Aquí hay un café. Vamos a ir a la calle. He's going to have another cafe. It saddenes. So I ordered a cold chocolate shake. It's a proper place. You can go and kill yourself. After so much, just get better here. Come here .. que estoy mismo y dejecimiento y dejecimiento un poco de descanso . 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 ya estoy en la primera parte y la otra parte estará muy rápido entonces si quieres veras en este video ya haz clic, share y suscribirte no haz clic Championship no te preocupes si tienes que poder dejarla así que luego por eso hasta el día ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.